Es verdad que se está basando en los trabajos, más o menos lo que es la construcción interna nos ha de durar un mes, siempre y cuando el señor alcalde se mantenga el personal que está esta semana ahí, porque si retiramos una parte del personal, ¿cuál vamos a seguir procediendo? Pedirle también al ingeniero que por favor nos haga llegar un poco de materiales que nos está haciendo falta, economista usted, nos falta acabar el techo, unas planchas por el 5, planchas eternas, creo que más o menos lo que es lo que falta, o sea que no nos falta, tenemos gente, pero que no nos falta el material. Porque el pozo séptico, señor alcalde, eso va a llevar siquiera la construcción en sí, en el lugar unos tres meses, pero internamente que nos han hecho que hagamos unas adecuaciones, que hagamos unos dos cuartos para ciertos controles, un mes sería interno, pero hasta mientras tenemos los tanques para recaudar lo que es sangre, todo lo que son los desperdicios que sale del animal, para que no lleve el basurero. O sea, un mes yo creo que cinco materinos, cual personal acabamos en un mes, que hasta mientras, no sé, bueno hasta julio hay como hacer una reforma, para pagar al veterinario si a ciertas horas que nos controle el ganado, cómo ingresa el camas, ahorita no podemos este mes aún todavía, porque la ley es clara, cada seis meses nos reformas. Las adecuaciones que se han hecho, el techo que está terminado, falta alguna cosa por culminar, pero realmente es algo pequeño. Están todos los materiales, las baldosas que se van a colocar, están los trabajadores trabajando de unos ocho a diez personas ahí, realmente avanzado en lo que es la parte interna, avanzado yo puedo decir un 80%. Esto nos tomará un mes más o menos para terminar ya lo que es las adecuaciones en la parte posterior y lo que son el piso, eso es lo que nos quedaría ahí. Aquí pedirle pues a usted, señor Garzón, como inspector de sanidad, que también nos colabore, porque esto es a corto tiempo. Un mes, mes y medio nosotros habremos terminado el camas, y ahí vamos a trabajar ya con un despostador, con un veterinario, y ahí estará en óptimas condiciones el camal, y para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Esto es temporal, esto no es algo que vamos nosotros a decir que van a tardar unos cinco o seis meses. Igual el camal estará al servicio a mediado plazo, y luego ya nosotros tendremos que tomar la decisión para construir el nuevo camal, ya sea en el comunado, o con los otros cantores vecinos, o simplemente el doctor Girón en este caso, porque de eso se trata. Lo que nosotros hemos propuesto al Ministerio del Ambiente y también a Agrocalidad es justamente los planes a corto, a mediano y a largo plazo. Y dentro de los planes de largo plazo está la construcción del nuevo camal. Pero por ahora le estamos reconstruyendo que prácticamente va a quedar un camal nuevo. Porque aquí hemos sacado todo, toda la parte interior, lo que es paredes, el revestimiento que tenía, el techo, todo va a ser nuevo. Como decía el ingeniero, aquí nos habían pedido al principio que sea de un metro de alto, colocado la baldosa, ahora va a tener más de dos metros de alto la baldosa. Y esto va revestido toda la vuelta de las cuatro paredes del camal.